¡Ey qué! ¡Pastanería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga Andaluza Y hoy terminamos la serie Hoy terminamos la tercera temporada Y vamos a luchar por el título de Liga Al final era el objetivo de la serie, ¿no? Tengo todavía un poco la decepción de haber caído en Europa Pero, al final lo importante En esta serie era la Liga ¿Vale? Era la Liga Cierto es que con la Real Sociedad, la Liga Vasco-Catalana Fuimos capaces de ganar la Europa League Juego a la Champions, de hecho Aquí, pues no ha sido posible Aquí Europa no se nos ha dado bien A pesar de que yo creo que hemos tenido eliminaciones injustas Porque la eliminación La pasada temporada contra la Brufas A mí me dejó muchas dudas Y la eliminación de esta temporada contra el Porto A mí me deja muchas dudas Pero bueno, en lo que hay Al final Europa no era el objetivo El objetivo era ganar la Liga Y estamos a un paso de conseguirlo Quedan 7 jornadas Y ganando 4 de los partidos Seremos campeones El objetivo es ganar los 7 Porque ganando los 7 Superaremos los 100 puntos Que eso ya sería ganar Ganar y sacarnos Eso sería ya ganar y sacarnos Y estamos muy cerca de conseguirlo Hemos ganado 4 de 4 al Betis Y podemos ganar también 4 de 4 a Sevilla Sería ganar un 8 de 8 De hecho, es que solo hemos perdido puntos Contra Tenerife y las pandas Que espero no perder puntos hoy contra las pandas Espero que no Vamos a comenzar Bueno, vamos a echar un ojo al calendario De los 10 equipos de la Liga Nos hemos enfrentado ya Bueno, de los 9 a los que nos tenemos que enfrentar Nos hemos enfrentado a 2 Tenerife y Betis Nos queda por tanto Cádiz Mallorca Almería Extremadura Málaga Sevilla Y el último partido contra las palmas El último partido precisamente contra las palmas En el que si pinchamos No llegaremos a 100 puntos Espero llegar a ese partido con opciones Llegar a 100 puntos Y espero que las palmas No me toquen huevos Son las dos cosas que espero Para ese partido El Betis ha jugado Se coloca 9 puntos El Betis ha pinchado El Betis, queridos amigos Ha pinchado Se coloca 9 puntos Con un partido más Lo que quiere decir Que si nosotros ganamos Nos colocaremos a 12 12 es una ventaja Muy buena 12 es una ventaja 12 es una ventaja Que nos permitiría ganar la Liga Incluso una jornada antes Si nos hacían falta ganar 4 partidos Con 12 de ventaja Nos haría falta 9 No, de hecho no nos haría falta 9 O sí, no sé Ahora hacemos cuentas Vamos a intentar ganar al Cádiz lo primero Vamos a partido ya por semana, ¿verdad? Ya no hay Europa Ya no hay nada Ya vamos a partido por semana Tranquilidad Una pena Una pena Pero vamos a partido por semana ya No voy a quitar a Carlos Podríamos quitar a la vaca, ¿eh? Voy a quitar a la vaca Vamos a rotar las bandas Va a caer, descansa Juegue Caicedo Y poco más Juegue Caicedo Y a por el partido Contra el Cádiz Cádiz, sorprendente finalista de la Copa Muy sorprendente Cádiz-Granada En el Ramón de Carranza Victoria Por 1 a 4 Gol de Kral Gol de Joan Jordán Y un doblete de Carlos Fernández Bien Muy bien Pues ahora sí A 12 puntos estamos del Betis A falta de 6 partidos Tengo la ventaja De 4 partidos Es decir Que ganando 2 Somos campeones Sí, sí Hacen falta uno menos Vaya Si hacían falta 4 al inicial del episodio Ahora hacían falta 3 Ya hemos ganado 1 Por tanto hacen falta 2 partidos Para ser campeones Estamos muy cerquita Muy cerquita del título Y... Y bueno pues Ha sido un título Trabajado Trabajado a lo largo De 3 temporadas Ha sido un título Trabajado a lo largo De 3 temporadas Lo ganamos ahora Parece que lo vamos a ganar De manera sobrada Pero oye Que la primera temporada Quedamos terceros Muy lejos del líder La pasada temporada Quedamos a 9 puntos Que no es poco 9 puntos son 3 derrotas ¿Eh? Del Sevilla Y esta temporada Parece que vamos sobradísimos Hay que decir que en parte Vamos sobradísimos Porque Es que hemos ganado Los 4 partidos En nuestro rival directo Y solo tenemos 12 puntos De ventaja Y solo tenemos 12 de ventaja Deberíamos tener muchos más Después de haber ganado Los 4 partidos Pero solo son esos 12 de ventaja Y... Y bueno pues Pues bien Bien Es que para qué nos vamos a guiar No, bien Tío Ha sido una temporada buena En parte hemos sido sobrados Y... Y bueno Hemos sido sobrados Pero oye Ha sido porque hemos trabajado Durante temporadas Para conseguir esta boda Ese estornudo La verdad es que No me lo esperaba Para nada Para nada me esperaba Yo un estornudo ahí México pierde 1-0 contra Monttumar Me interesan Muchísimo ahora Los amistosos de selecciones Me están interesando muchísimo Sí Sí No sé si sois conscientes Me imagino que sí Por mi vestimenta De que me he grabado La temporada entera Hoy En horas ¿No? Después de acabar el directo Pues he empezado a grabar Y me he grabado La temporada entera Supongo que estoy consciente Por mi vestimenta Porque estoy siempre igual Y es por eso No porque me he visto siempre igual ¿Vale? Sino porque Lo he grabado todo seguido Victoria frente a Mallorca Alex Moreno Lochenso y Urzi Por eso tengo tan recientes Los resultados de anteriores partidos Y todo eso ¿No? Y puedo hacer comentarios De episodios anteriores La verdad es que no es mala idea No es mala idea Ya con esto Pues hoy Día 5 de septiembre Pues habré terminado de grabar Las series de FIFA Las series de FIFA 20 Las habré terminado de grabar Solo me quedará Si acaso hacer un directo De Acabando las 15 temporadas Pero que son las series de FIFA 20 Las habré terminado de grabar Hoy o día 5 de septiembre Me he quedado por grabar Evidentemente En modo carrera retro Que seguramente lo empiezo en directo Bueno Claro es que estoy diciendo esto 5 de septiembre Ya cuando suba esto Habréis visto ya En modo carrera retro En FIFA 20 En FIFA 10 Perdón Y no sé Un poco más que comentar Creo No tengo mucho más que comentar Eso Que voy a estar descansando Este mes de septiembre Hasta que salga Hasta que salga el FIFA Sí Hasta que salga el FIFA 21 Bueno voy a estar descansando El FIFA Estaré jugando otros juegos Grabando otras series De hecho ahora Estoy jugando al Avengers Marvel's Avengers Que quizá cuando suba este vídeo Ya ha terminado incluso la serie Pero el juego No está demasiado largo Y que me está molando Me está molando el juego Me está molando He tenido algún momento De calentarme Pero me está molando el juego Pero no sé Cuando acabe el de Avengers Pues habrá otro juego Y en octubre sale Crash Anticoot 4 Al que le tengo ganas Sabéis que subí la trilogía de Crash También Crash Team Racing Al canal Y tengo ganas De ese Crash 4 Que tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta ese Crash 4 Lo veremos Cuando salga En octubre En octubre sale Lo tendremos en el canal Por supuesto Y entre medias Ya ven Avengers y Crash 4 Pues supongo que subirá alguna serie De todos los juegos Que he ido jugando este verano Que no son pocos Mientras os cuento a todo esto Seguimos avanzando Y tenemos ahora un partido Contra la Almería Va a caer los vuestros ya de vuelta Y ahora mismo A partido por semana Pues van a jugar Los titulares siempre ¿Se ha recuperado Wabangituka? No No sé qué tiempo le queda Se le recuperaba para finales Abril, creo Si hubiésemos llegado A semifinales A lo mejor de la Europa Liga Habría llegado Creo 3-0 Van a pasar la Almería Doblete de la calle Con un gol de Carlos Fernández Que diría Que va a acabar la temporada Como máximo goleador del equipo Lo más normal Es que Carlos Fernández Acabe la temporada Como máximo goleador A no ser que Wabangituka En Liga casi seguro Ya lo he supeado por un gol Por un gol Y a no ser que Wabangituka Vuelva ahora Y empiece a marcar Los goles de dos en dos Que podría pasar Es muy difícil Ya que Acabe como pichichir el equipo Ya de los 50 goles Nos olvidamos E incluso yo creo que Nos olvidamos de los 40 Porque es que No va a tener partidos Jugador recuperado No sé si disponible Para enfrentarse a la Extremadura Si está a mitad de Barra Juega Si está a mitad de Barra Lo voy a poner a jugar Aviso Si está a mitad de Barra Lo voy a poner a jugar Porque es el líder Porque es el mejor jugador De este equipo Y porque es bastante jodido Es bastante jodido Que cuando nos estaban jugando Los títulos Cuando nos hemos jugado La Europa League Cuando hemos jugado Partidos importantes en Liga No ha podido estar No ha podido estar el gran Silas Jugaba en Gituca Que vuelve para este tramo final Vuelve para los Cuatro últimos partidos Y vamos a ver Qué puede hacer Conocemos el potencial De este jugador Pero no sé Qué va a poder hacer En este tiempo Estamos a un punto De ser campeones A ver No sé cómo funciona La clasificación de esta Liga Si la clasificación funciona Por volver a particular Somos tía campeones Si funciona por el general Estamos a un punto De ser campeones Pero vaya Un punto en cuatro partidos Que os digo La última vez ganamos Por cinco goles A Extremadura Y esta vez Pues no sé si serán tres Si serán cuatro Pues si serán cinco también Pero Pero ese partido En el que vuelve Guamanguituca Eso es lo que a mí Más me importa Pues Extremadura Granada Vamos con Guamanguituca 0-2 No ha marcado Una pena Si lo ha hecho Lo Celso Si lo ha hecho también Carlos Fernández Y ahora sí Oficialmente Somos campeones De la Liga Andaluza No voy a celebrarlo Muchísimo Por todo lo alto Porque al final Es algo que se veía venir Si que es algo Por ejemplo Es que Cuando ha habido Títulos más sufridos O más Más competidos Por ejemplo Cuando cargaré Rienes Recuerdo que celebré Los títulos muchísimo O en el S de Spectres Estoy pensando No Cuando digo esto Yo ya no estoy haciendo Spoiler Creo que no estoy Haciendo ya Spoiler Del S de Spectres En el S de Spectres O en el modo Cargadilla Que eran títulos Bastante más competidos Si que los celebraba Muchísimo Pero al final Celebrar esto Nos ha costado bastante Nos ha costado bastante Es que Es la primera liga Que ganamos Tercera temporada Es la primera liga Que ganamos Pero es que al final Hemos estado Toda la temporada Ahí arriba Hemos ganado Todos los partidos Contra Betis Hemos ganado 3 de 3 al Sevilla Es que al final Se veía venir Era algo que se veía venir Por eso En el momento de ganarlo No lo celebras tanto Hemos celebrado más Las victorias puntuales Contra Betis y Sevilla Que lo que puedo celebrar ahora Que oficialmente Somos campeones Porque al final Se estaba viendo venir Por la temporada Que estábamos haciendo Se veía venir Que íbamos a ser Campeones de liga Y somos campeones de liga Hemos ganado el doblete Hemos ganado el doblete En Europa Por lo que sea El equipo no ha competido bien Por lo que sea No sé por qué Pero el equipo En Europa no ha competido bien No pasa nada por decirlo Podemos decirlo Al Barça le ha pasado En Europa no ha competido bien Pero en España Ha ganado ligas En Europa Por lo que sea No hemos competido bien Pero En casa En casa En las competiciones domésticas En las competiciones nacionales Pues oye Campeones de Copa Y campeones de liga No se puede pedir más Temporada histórica Con nuestro granada Con el que hemos conseguido Superar a Betis y Sevilla Ya el Betis realmente Ya se había conseguido Superar la pasada temporada Acabando su segunda posición Y esta temporada Hemos conseguido Dar el salto Y superar también a Sevilla Un Sevilla Que va a acabar tercero Un Sevilla Al que hemos debilitado Robándole jugadores Robándole jugadores ¿No? También ellos han vendido Jugadores por su cuenta Pero nosotros Hemos debilitado Mucho a Sevilla Robándole jugadores Y al Betis También lo hemos debilitado Al Betis también Lo hemos debilitado Aunque no se ha notado tanto El Betis No ha notado El bajón del Sevilla Es que el bajón del Sevilla Ha sido brutal El bajón De nivel del Sevilla Ha sido brutal El Sevilla ha pasado De una temporada De 99 puntos A que esta temporada Puede hacer como muchos 78 20 puntos menos 21 puntos menos Y estoy hablando En caso de que gane Los dos partidos Que le quedan Que uno contra nosotros Que no sé yo Si lo van a ganar No creo 3-3 contra Sevilla Ganar este partido Sería ya el remate final Ganar este partido Sería el remate final En la Liga Sevilla ganará Daniel Pijuán Y el remate final 0-4 Cuando le te deshilo A Guamanguituca Que por fin vuelva a marcar Después de la lesión Un aplauso De verdad Un aplauso Para Silas Guamanguituca Líder Capitán Estrella Y nuevo icono del canal Esa serie va a acabar Pero Silas Guamanguituca Pasa a ser Un nuevo icono del canal Brotal Brotal Guamanguituca Que hace un doblete Un doblete Con el que empata A Carlos Fernández Como máximo goleador Del equipo No va a ser Pichis de la Liga Lo habría sido De no haberse lesionado Os aseguro De no haberse lesionado Habría sido Pichis Seguro Temporada muy goleadora De nuestros jugadores 20 Carlos Fernández 20 Guamanguituca 15 Joan Jordán 13 Bacaez Lo Celso 19 Es ficticio Es ficticio Porque al final Ha marcado muchos goles Con el Betis Recordad que Lo Celso Lleva mitad de temporada Vale Entonces Lo Celso Ha marcado goles Pero creo que Ni mucho menos Ha marcado 19 goles Habrá marcado 5 o 6 goles Los Celso No ha marcado Creo yo Creo yo No los he contado Tampoco Lo tengo apuntado Los goles que ha marcado Lo Celso Antes de llegar al equipo Pero Diría que con mucho Ha marcado 5 o 6 goles Con nosotros Y el resto Con el Betis Sevilla decía Pasada temporada 99 puntos Esta temporada La primera temporada Creo que superó 100 puntos Creo que la primera temporada Superó 100 puntos Desde la pasada Fueron 99 Y en esta como mucho Va a sumar 74 25 puntos menos Es que la caída Del Sevilla Es tremenda La caída del Sevilla Es tremenda Y la del Betis Pues el Betis Realmente No ha tenido caída Porque si no me equivoco Fueron 99 Sevilla 90 nosotros Y 89 el Betis El Betis Ha puntuado Igual El Betis Ha sumado Los mismos puntos Que la pasada temporada Ni más Ni menos Lo que pasa es que Esta temporada Ha perdido Los 4 partidos Fueron a nosotros Y no se si Los 4 partidos A Sevilla No se los ha ganado Pero Le ha ganado varios A Sevilla De hecho podemos ver aquí El Betis Ha terminado la liga El Betis 5 derrotas 4 contra nosotros 2 empates Y una derrota extra 2 empates Y una derrota del Betis En los 32 partidos Que ha disputado Contra Contra el resto de equipos De la liga Son muy buenos números Son muy buenos números Y ahora nosotros Os comento Son 4 vueltas Vale En la primera vuelta Empatamos contra el Tenerife En la segunda Empatamos contra las palmas En la tercera Perdimos contra el Tenerife Y en la cuarta En la última jornada Nos enfrentamos a las palmas Con la posibilidad De hacer una vuelta perfecta Que no hemos hecho ninguna De las 4 perfectas Esa es la única vuelta Que podríamos hacer perfecta Y con la posibilidad De que si ganamos También llegaríamos a 100 puntos Superaríamos De hecho los 100 puntos Ojo porque Podemos cumplir Un doble objetivo Que es el de hacer Una vuelta perfecta Y el de Superar los 100 puntos En liga Y puede ser Que las palmas Que es uno de los equipos Que nos ha sacado puntos En esta liga Nos jodan La última jornada De la nada las palmas En el flamante Los carmenes Para destruir la temporada 2 a 0 Con doble Y va a caer En las palmas No nos jode 101 puntos en liga Última vuelta perfecta Y todos contentos Y todos contentos Porque la temporada es histórica Porque hemos superado 100 puntos Y porque somos campeones De liga y de copa Doblete Nacional Doblete andaluzas Dos letras andaluz Podríamos decir Con nuestro Granada Increíble Increíble Os digo una cosa Yo pensaba Yo cuando Cuando hicimos la liga Bosco-Catalana Con la sociedad Dije La sociedad Tiene muchos jugadores Interesantes Quiero que vamos a poder Superar al Barça Al final Perdimos la liga En la última jornada Por un gol Para mí Campeones Campeones virtuales Pero con el Granada Dije El Granada Va a ser más difícil Porque el Granada No tiene tantos jugadores Jóvenes Con potencial Tenía alguno Pero es que eran Muchos cedidos El Granada Tenía ¿Cuántos jugadores Teníamos cedidos En la primera temporada? 10 jugadores cedidos 11 12 jugadores cedidos Era una locura La cantidad de cedidos ¿Cómo tuvimos que reconstruir La plantilla Además una plantilla Muy veterana Tuvimos que vender A los mejores jugadores Que eran jugadores Veteranos Y por los que apenas No tienen dinero E ir reforzando La plantilla Con jóvenes promesas Del resto del mundo Porque ya sabéis Que además teníamos Un mercado muy limitado Y a partir de ahí Fuimos reconstruyendo Y fichando jugadores Algunos de estos jugadores Crecían Y los acabamos vendiendo Para poder seguir creciendo Os pongo ejemplos Por ejemplo En la segunda temporada Vendimos a Jaden Bogle Jaden Bogle Lateral derecho Lo vendimos al Sevilla Un jugador que nos costó 4.800.000 Lo vendimos por 20 millones Un jugador que Podría haber sido Lateral derecho titular Ahora mismo En este momento Y no Lo vendimos Porque sacábamos un beneficio Con un icono con él Unos 20 millones Que podríamos invertir En otras posiciones En otros jugadores Lo mismo pasó con Mandrongelen Defensa central Nos costó 8 millones y medio Y lo vendimos por 35 millones 35 millones Nos sirvieron para recuperar Para pintar otro central Y para invertir En otras posiciones O lo mismo que hemos hecho Esa temporada Con Agu Al empezar En el directo Comenzando la temporada Lo vendimos por 40 millones A Agu Y a partir de ahí Fuimos reconstruyendo La mandilla Al final es eso Fichamos jóvenes promesas Las hacíamos crecer Las revalorizábamos Muchísimo Vendíamos Y seguíamos creciendo Formando Otro bloque nuevo Formábamos estrellas Cuando venían Con el taco Vendíamos las estrellas Y a partir de ahí Seguíamos Pintando jugadores jóvenes Que nos permitiesen Seguir creciendo Y así es como hemos sido Mandrongelen Agu En esta última temporada También Cabral Liska y Ongené Los dos llegaron por 10 millones Han salido esta temporada Por 30 Incluso Kilo Rodríguez Que fue una oportunidad De mercado Porque el Betis No lo vendió muy barato 13 y medio Y un año después Se lo hemos devuelto al Betis Por 6 millones más Increíble ¿no? Eber Manega Que llegó gratis Que hemos vendido por 20 millones Y el último jugador Que ha salido Ruiz Silva Con el Nápoles Pagando 40 millones de cláusulas A este jugador Una brutalidad Y al final Pues así hemos acabado En Granada Estuvieron la temporada Ganando 10 partidos seguidos Entonces ahí está Hemos ganado 10 partidos seguidos 10 partidos seguidos Y vamos a hacer un repaso A la clasificación ¿no? Vamos a ver Qué tal ha ido Pero me gusta Me gusta eso de hacer Los nuevos carreras Con equipos pequeños Con esto de Pichar jóvenes promesas Revalorizarlas Venderlas Y a partir de ahí Seguir creciendo ¿no? Me gusta mucho eso Hasta que claro Hasta que llegas a un punto En el que ya no necesitas vender Porque eres el mejor Pero bueno Eso a ese punto No hemos llegado a ganar nada Ni mucho menos Solo hay que ver Que no hemos competido bien En Europa Bueno temporada acabado Y aquí vemos La clasificación En Extremadura En última posición Con 10 puntos Málaga 27 Madre mía Menudo salto Y otro salto ahora también De 8 puntos Que no son pocos Con Las Palmas Otro 7 de salto Con el Almería Que ya está más cerca De Cádiz A 3 45 Más cerca también De Mallorca 2 Y de Tenerife A 3 puntos Muy cerquita Muy cerca Esa zona El Tenerife Equipo de segunda división En la actualidad En esta tercera temporada Ya ha superado a Mallorca Equipo de primera división Ahí queda ese Ese sorpaso Y ahí queda Ese rango de ahí Del cuarto al séptimo Muy pegadito Tan solo 6 puntos Entre ellos Almería, Cádiz Mallorca, Tenerife Ya un salto brutal Un salto Estamos hablando De 26 puntos Hasta el Sevilla 26 puntos Hasta el Sevilla Que ha quedado A 15 Del Betis Que a su vez Ha quedado A 12 De nosotros Un Sevilla Que como decía Ha sumado 25 puntos Menos En esta temporada 25 puntos Menos 8 derrotas 4 contra nosotros La mitad De sus derrotas Contra nosotros Y nosotros Ahí lo veis 3 pinchazos Los he comentado antes Y los he venido comentando Prácticamente Desde que se dieron Un empate Y una derrota Contra el Tenerife No hemos acabado Esta liga de invictos Por el Tenerife Increíble Suena increíble Pero es así Tenerife para mi Revelación de la temporada Que además ha acabado Cuarto por encima De un equipo de primera Revelación de la temporada Sin duda El Tenerife Bueno Eso Dos empates Tenerife y Las Palmas Y una derrota Contra el Tenerife 93 goles a favor 14 goles en contra 14 goles en contra Menos de 0,5 Menos de 0,5 Muy poco Cuales en contra Es que casi 0,3 Un poco más de 0,3 De goles en contra 79 La diferencia de goles Solo hay 3 equipos Con diferencia de goles positiva Los del primer Increíble Bueno Pues ahí Hay que dar esos datos De la liga Ya vamos a poder ver Pues el tema goleadores Ya lo hemos visto así Un poco por encima Vamos a echar un ojo más En profundidad 20 goles 35 partidos Para Carlos Fernández 20 en 30 Para Guaman y Tuca Para que le han faltado Le han faltado 6 partidos Solo 6 partidos Bueno 6 partidos Podría haber hecho cosas En 6 partidos Te metes 10 goles Bueno Chelsea Creo que no ha marcado Tontos goles con nosotros Jordan Jordan 15 Bakael también Otros 15 Muy bien Muy bien los dos Jordan muy goleador Jordan Jordan Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante 7 asistencias Máximo asistente Del equipo Jordan Jordan Los Chelsea 7 También Bakael 7 Guaman y Tuca También con R7 Joder Guaman y Tuca Además de goleador Asistente increíble Carlos Fernández 6 Maicon también 5 Me parece por aquí Alex Moreno con 3 No sé cuántas con nosotros 8 porterías A 0 en 12 partidos Para Maximenko Claro es que Ruiz Silva Ya no aparece aquí Pero Ruiz Silva Entiendo que Habría sido El que más Sin duda Si no se hubiese ido Los Chelsea Wilson Amarillas Moreno Por ahí Bueno Ya esto es un poco menos interesante Y los datos de la copa Creo que me ha pasado la copa ¿No? Si Creo que me ha pasado la copa Si En la copa 4 goles de Carlos Fernández Maximo goleador Bakaep 3 Guaman y Tuca 2 Que se ha perdido La final Que a Cace Ha hecho un gol también Bueno Hay que dar esos datos De los jugadores Y ahora vamos a ver Lo que nos interesa a todos Los datos del equipo La temporada Y por último Veremos los datos De los jugadores Individualmente 57 partidos 48 victorias 5 empates Y 4 derrotas 4 derrotas Una en liga Una en el torneo Pretemporada Una contra el Porto Y otra en la fase de grupos De la Champions Ahí están las 4 derrotas 5 empates Bueno los empates ya No sé 2 empates en liga 2 empates en liga 1 contra el Porto En la eliminatoria Y los otros Dos creo que son Del torneo de la temporada Si Y el de Somos Victorias El mayor trasfaso Ha sido los Chelsea 50 millones La mayor venta Luis Silva Por 40 Es el único Y Agu también salió por 40 Luis Silva por 40 También Agu Lo conseguido Octavos de Europa League Campeones de la Copa Y campeones de liga 4 premios al manager del mes No me he llevado al manager del año No me lo entes ¿Por qué? Y eso es lo que Nos deja estadísticamente El equipo Y ahora los jugadores Pues vamos a ver Os comento los jugadores Y ahora os comento también Los fichajes de la temporada Cómo han acabado Porque hay algunos que Que claro Hay que restarles Bueno pues es gran temporada Mira Alex Monero por ejemplo Hay que quitarle 32 partidos Hay que quitarle 4 goles Y 2 asistencias Es decir Es decir He dicho ¿Cuántos partidos he dicho? 32 Es decir Ha jugado 18 partidos Y en 18 partidos Ha marcado un gol Y ha dado 2 asistencias Esos son los números reales De Alex Fernández De Alex Moreno Bueno Grande por la gana Grande por la gana En general El Punde también Hay que quitarle 23 partidos Es decir Ha jugado 17 realmente Después Dio Carlos por ahí Gran jugador Popov Ha tenido muchos partidos Finalmente Kuncevic no ha llegado a debutar Tampoco lo ha hecho Pepe Que se tendría que ha ganado Pepe Realmente Banjo Moreno ha jugado poco Pero bueno Ha tenido 5 partidos Menos de nada Kral y Barino Se han estado repartiendo En el medio centro defensivo Urzi importante En la parte final Con la lesión De Guamangituka Maicon no Solo ha marcado un gol Maicon Podría marcar goles Maicon En esta temporada No estamos muy fino En el aspecto goleador Asistente Bueno Ha marcado 6 Ha dado 6 Los Chelsea Hay que quitarle 17 goles Es decir Ha marcado 6 Lo que yo decía 5 o 6 goles Ha marcado los Chelsea 6 goles ha marcado Y 4 asistentes John Jordan 18-11 Doble figuras Para John Jordan Gran temporada La suya Grandísima 18 goles John Jordan Bakaev También gran temporada 28-14 Muy buenos números De Bakaev Guamangituka Que al final Es lo que he dicho Es que Que es lo que dije Tío Llevaba 25 25 goles Llevaba De hecho creo que Llevaba 29 Quiero que llevaba 29 Cuando acabó El mercado de invierno O al poco De empezar el mercado de invierno O algo así Llevaba 29 goles Se ha quedado Finalmente en 31 Apuntaba temporada De 50 goles Y se ha quedado En 31 Y se ha quedado en 31 Por la lesión Porque ha estado Dos meses fuera Ha estado dos meses fuera Se ha perdido Dos partidos de la liga Se ha perdido Dos partidos de Europa League Y habría llegado A los 40 Seguros Pero bueno Se quedan 31 Es que incluso Se quedan por debajo De la cifra De la temporada anterior Que había marcado 32 Nueve asistencia Para Guamangituka Y al final El máximo De la liga Ha sido Carlos Fernández Que claro Ha jugado Otro partidos más Eso influye Eso influye claramente 32 goles Para Carlos Fernández Con 7 asistencias Muy buenos números De nuestros atacantes Es que mirad Los atacantes 32, 28 y 31 Han estado muy finos De cara a gol También 18 Joan Jordán Como cuarto goleador Del equipo Los Chelsea Ya os digo No cuenta Y a partir de ahí Veis que no marca nadie Han marcado los 3 arriba Y Joan Jordán El resto Casi no han marcado goles Y en asistencias Pues 14 para Bakaev 11 para Joan Jordán 9 para Guamangituka Y 7 para Carlos Fernández Son los más importantes Los Chelsea Decíamos antes Ha dado 4 Pues eso es lo que nos ha dejado La temporada Eso es lo que nos ha dejado Esta liga en la Uza Dentro de buenos días Tenéis el vídeo final Con las estadísticas Ya viendo el resumen De las 3 temporadas Y todo eso Y poco más que decir Espero que os haya gustado Mucho este episodio Que os haya gustado esta temporada Que os haya gustado esta serie Y el año que viene Pues habrá más ligas regionales Este año Liga básico catalana Y Liga andaluza El año que viene Pues habrá Liga madrileña Y ya veremos Que otra región Cogemos para hacer Una liga regional Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Este vídeo Esta temporada Lo dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Gracias Adiós ¡Suscríbete!